¡Suscríbete al canal! A ver, es que me saca la partida un poco tarde, ¿no? No sé... A ver, salte la primera y con de aquí. ¡Hala! ¿Que no quieres truco? Pues nada, pues no hacemos truco. Como si unas piedrecitas al principio. Ya, escudito de viento. ¡Oh, me matan! ¡Ay! ¡Qué malvados! Malas pécoras. ¿Cómo se atreven a matarme? A una novata. Con mis cositas al nivel 1 todavía. 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 No. Vamos. No. Tres contra uno, tres contra uno, venid, venid, venid que me deje sola Bueno, este ha estado funcionando un poquito mejor Este no tiene casco, si tiene casco, no tiene casco, tiene pelo Yo tengo uno que no tiene casco también No, entre tres, no, entre tres, no, entre tres, no Venga, cuate, venga, vale, venga, vale La ventaja con la que he jugado antes me la he dado a mí ahora Venga, voy a picar ¡Echo, no piques! ¡Piate! Ya me ha tirado Bueno, hay un poco de lag Voy por la detrás, a ver Me la empuje Ven, empujas ¡Ay, le falta un T-spick! ¡No! Uy, va No le he dejado que se curara A ver No me lo he puesto otra trampa Que no suba nadie, a ver Ya sube, suben 20 Va, ahora ¡Ay! Iba a decir, ahora subo Si no tenía vida ¡Qué penita! ¡Joder! Con mi hacha Sube el nivel ya, hombre Tengo el truco Pero no hay nadie Pero van por delante mía No se van a parar No se van a parar No se van a parar No me mates ahora Ah, tú pica que yo Me mato Si puedo matarle Venga, vale Uy, va Cuídate A ver Voy a hacer los enemigos aquí Aquí Este ya se ha curado Maravilloso nivel 5 Pero me han matado ¿Pero qué haces? Tengo gritejo ahora No sé qué mejor Bueno, ya va Este ya le dejo tranquilo Voy Vámonos Tengo un truco ¿Queréis? Soy la leche A ver si recupera el de correr No creo, no me da tiempo No tengo poder No tengo poder No estoy retrocediendo No me caí, no te caí Ay, me he caído Por no cambiar la cámara Por no cambiar la cámara A ver A ver, yo Va No me tienen mena en general Ay, como estoy encantada No puedo hacer eso Ah, toma Pósaco Bueno, no paso del puente Con nada Menos mal que han pasado Los compañeros No habrá ninguna trampa Puesta en el suelo ¿Verdad? No, no Ay, sí Mírala Uy, casi me ha hablado Compañeros ¿Qué hay aquí? Espera He llevado Fui a tiempo Me toca A ver, macho Empieza por ahí Pero bien que iba Oh, me trago todas las trampas No sé cómo lo hago Bueno Empezamos aquí Pues truco Con dos Dos amiguetes Vámonos Bueno Ay, qué pesado Con las trampas Qué pesado Muy bien Muy bien Ahí congelando Genial Conecta el rayo No pongáis trampas Ah, qué fuerte No quiero trampas No quiero trampas Venga, un grito Venga, un grito Viene mal Para los compañeros No está haciendo truco Paso de llevarme yo Paso de llevarme yo La trampa leche No me sabía Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Joder Mira que me gusta tirarme al bastido Me está Agua y la leche Tengo un grito Tengo que hacer truco Que yo voy a picar la torre Viene uno detrás Pero voy a hacer la del 13 Ay, no me deja gritar Me cago en la leche Pero voy a caer Me tiro otra vez Ay Que el otro También era enemigo Quería que era amigo Que fallo Y estaba yo No, que hay uno Que va a picar la torre Buah Me dio daño Para subir No sabía que hacer A lo mejor Con el mollito de viento Va Me la ha jugado Construirla Y uno construyéndola Bien No me lo puedo creer No, que no Que no Que me necesito Estir la torre Estás roja Estás blanca Pero bueno No entiendo Ay, que lo puedo construir Pero ya está ¿No? Cosa más rara No me entera de nada Al final Tiene la otra ramita seca Un escudo de cerdo Hombre, nivel 2 Las cosas Según 33 para el rango Vale A las 22 muertes 15 bajas Bueno, esta partida Ha estado mejor Que las anteriores Que he empezado Con el nivel 1 Así que nada Espero que os guste Y hasta la próxima Gracias 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 Gracias.